Código de problema OBDI y descripción técnica, válvula de inyección de reactivo rango de circuito, banco de rendimiento 2 unidad 1 ¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996 más reciente, eso puede incluir, entre otros, vehículos de Ford, Mercedes-Benz, Sprinter, Smart, Ram, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Un código almacenado P201A significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un voltaje anormal en el circuito de control de la válvula de inyección reductora para el banco de motores 2 y el sistema de reducción selectiva de catalizadores SCR. El banco 2 se refiere al banco del motor que no contiene el cilindro almohadilla 1. El sistema catalítico es responsable de la reducción, básicamente, de todas las emisiones de escape. Aunque ciertas aplicaciones también están equipadas con una trampa de NOX, los sistemas de recirculación de gases de escape y EGR van un paso más allá en la reducción de NOX. Sin embargo, los motores diésel más grandes y potentes de hoy en día no pueden cumplir con los estrictos estándares de emisiones federales E.U. Con el EGR, el filtro de partículas diésel, convertidor catalítico y la trampa de NOX solo. Por esta razón, se inventaron los sistemas de reducción catalítica selectiva SCR. Los sistemas SCR inyectan un compuesto reductor o un fluido de escape diésel-DEF en el escape frente al filtro de partículas diésel. Trampa de NOX y, o el convertidor catalítico a través de la válvula de inyección de reductor solenoide. La inyección DEF de tiempo preciso eleva la temperatura del elemento de filtración y le permite funcionar de manera más eficiente y mejora la longevidad del elemento de filtración y permite que se emitan menos emisiones de escape nocivas a la atmósfera. Todo el sistema SCR es monitoreado y controlado por el PCM o un controlador independiente que interactúa con el PCM. De cualquier manera, el controlador monitorea los sensores de temperatura de escape NO2 y O2, así como otras entradas para determinar el tiempo apropiado para la inyección de DEF reductor. La inyección precisa de DEF es necesaria para mantener la temperatura de escape dentro de parámetros aceptables y optimizar la filtración de contaminantes. Los calentadores reductores se usan para evitar que el fluido de escape diésel se congele durante temperaturas extremas. Estos calentadores están ubicados típicamente en el depósito de DEFI o la manguera S de suministro del inyector reductor. Si el PCM detecta voltaje en el circuito de control de la válvula de inyección de reductor que está fuera del rango normal o los parámetros de rendimiento para el banco 2 del motor o unidad 1, se almacenará un código P201A y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Un código almacenado P201A debe considerarse severo y abordarse lo más rápido posible. El sistema SCR podría deshabilitarse debido a ello. El daño del catalizador podría producirse si las condiciones que contribuyeron al almacenamiento del código no se rectifican de manera oportuna. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P201A pueden incluir disminución del rendimiento del motor humo negro o excesivo del escape del vehículo o reducción de la eficiencia del combustible. Otros códigos relacionados con SCR ¿Cuáles son algunas de las causas comunes? Un código de problema digital, DVM y una fuente de información de diagnóstico específica del vehículo. Para diagnosticar un código P201A, si puede encontrar un boletín de servicio técnico TSB que coincida con el año, marca y modelo del vehículo. Además del tamaño del motor, los códigos almacenados y los síntomas exhibidos podría proporcionar información de diagnóstico útil. Deberá comenzar su diagnóstico con una inspección visual de los arneses y conectores del sistema de calentador reductor. El cableado o los conectores quemados o dañados deben repararse o reemplazarse antes de continuar. Continúe conectando el escáner al conector de diagnóstico del vehículo y recuperando todos los códigos almacenados y los datos pertinentes del cuadro congelado. Escriba esta información antes de borrar los códigos y pruebe conducir el vehículo hasta que el PCM entre en modo de preparación o se restablezca el código. El código es intermitente y puede ser mucho más difícil de diagnosticar en este momento si el PCM entra en modo de preparación. Si este es el caso, es posible que las condiciones que contribuyeron al almacenamiento del código empeoren antes de que se pueda hacer un diagnóstico preciso. Si se restablece el código, busque su fuente de información del vehículo para obtener diagramas de flujo de diagnóstico, diagramas de clavijas de conector, vistas de la cara del conector, así como procedimientos y especificaciones de prueba de componentes. Esta información será necesaria para completar el siguiente paso de su diagnóstico. Use el DVM para probar la fuente de alimentación del sistema de control SCR. Pruebe los fusibles con el circuito cargado para evitar diagnósticos erróneos. Si se descubre la potencia adecuada, voltaje de la batería y los circuitos de tierra, use el escáner para activar la válvula del inyector reductor solenoide y pruebe el voltaje del circuito de control de salida. Si el voltaje es insuficiente, sospeche que el controlador está dañado o ha experimentado un error de programación. Si el circuito de salida de voltaje está dentro de los parámetros, use el DVM para probar la válvula de inyección reductora en cuestión. Si la válvula no cumple con las especificaciones del fabricante, sospeche que ha fallado. La válvula de inyección de reductor es en realidad un inyector basado en solenoide que rocía fluido de reducción en el escape. La válvula no cumple con las especificaciones del circuito de la válvula de inyección reductora en solenoide que rocía fluido de reductora en solenoide que rocía fluido de reductora en solenoide que rocía fluido de reductora en solenoide. Gracias. 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 Gracias.